Somos revetón, andamos alterados, pero de vacilón En vivo el pleno de mañacón De cuñaca pa'l mundo que se siente el calor Con mi camarada nos hacemos zafarrón Nos cortamos bien, mandamos monopilador En vivo el pleno de mañacón Empezando toda esa envidia con un tinte de chile guía Me gusta la manera que mueve la cabería En vivo el pleno de mañacón En vivo el pleno de mañacón En vivo el pleno de mañacón Y miré el sweet en mi cama vamos a mi cuarto a jugar 64 y hoy como cuatro y nos divertimos un rato vamos a mi cuarto a jugar 64 si te muevo el cuento y nos divertimos un rato en ese cuyo rato antiguo se ve bastante efectivo es un beso así como no es de la pura calidad que mano era que viva cada semana con la que sumado va todo lo que sumado con la que sumado va y y y y y y y y